Projeza 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 Se puede que te parezca tu cara, le voy a sentar conmigo Y te cuñal o lo que te pide, tu que nera como el fin Carapelueña yo creo, soy apreciada en mi alma Mi persona es inspirada, hay botas de tu piel Hay un pepe y de amor, y las anhelas que yo siento Desde el alma yo en el cielo, se recogió a mí Toma y no me se fijan y van suavemente La dulce miel silvestre, el pendejo te cría Desde tu día se va, es el canto anhelado Es el solo más preciado, que la gente ya te va La dulce miel silvestre, el pendejo te cría Me siento carapelueña querida Reciosa limpa bendita, se está brindando de ti A lo mejor de un bien de ser, al lado de tu hermosura Tú eres la rique pura, hay botada en Pagucía Cuñales con yo cantar, tu pendejo se adivina A ti no lo querida, se lo hay conmigo jamás Daño que se ve igualar, el entanto más querido Por amor de Dios te pido, sea jurada plena Música 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 Y pajama dulce, pacienzo rosa, ay, mero los mumbagra, ay, manda y por ahí ya yo estorba. Da el botito de mi espada, aniremos a la ñaca, dejo ser o te dejo, te dan y besame la sal. Da el botito de mi espada, aniremos a la ñaca, dejo ser o te dejo, te dan y besame la sal. Da el botito de mi espada, aniremos a la ñaca, dejo ser o te dejo, te dan y besame la sal. Da el botito de mi espada, aniremos a la ñaca, dejo ser o te dejo, te dan y besame la sal. Da el botito de mi espada, aniremos a la ñaca, dejo ser o te dejo, te dan y besame la sal. Música 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 Música